2 de la mañana, en Chilapa Se levantó a quitarle el cuerpo, que era la grava ¿Usted cómo sintió la fiesta? Yo me la pasé de maravilla, la verdad pues No, la verdad me sentía... Esperen pues Me he sentido feliz porque... ¿Por primera vez? Ajá, por primera vez conviviendo ahí con ustedes en un aniversario Como grupo que somos, ¿verdad? Y de igual manera convivir con todos esos canales Fue bonito De igual manera lo de los retos estuvo bastante bonito Fue apoyo para los retos, solo premios de 20 Que no, ya ganaste 20 dólares Entonces yo me he sentido... Yo me he sentido feliz Por eso les digo muchísimas gracias primeramente a Dios Y a las personas que me patrocinaron todo esto Que Dios me lo bendiga ¿Usted es normal? ¿Cómo sintió la fiesta? ¿Le gustó o no le gustó? Sí, de igual manera me sentí muy feliz ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? Porque todo fue muy bien O sea, yo me sentí feliz porque todos nos organizamos cabalba Yo le dije que la fiesta fue con cabalba Todo bien ordenado Y pues no llegaron todas las personas que nos ayudaron a llegar Cuatro, pero igual Cuatro faltaron, cuatro canales Faltaron, uno estuvo callejeando SB Ramírez SB Ramírez SB Juntó en acción Y Diana la sirenita Juntó en acción Y cuando íbamos entrando, ¿qué le dijo a Chongo a usted? Y yo le dije A Chongo fue A Chongo fue Por eso llevaron después Le dije a Chongo ¿Y aquí? ¿Y aquí para dónde vamos fue? Me dijo No, aquí es como la estrada Sí, yo la verdad me sorprendí de ver el lugar O sea, que no se imagina uno de que está ahí Y es que hay que comprar el vento, venimos por ver Pero es un lugar muy bonito, muy apartado Y estuvo de lo mejor Porque allí no, si se venía el agua, no lo mojaban primero Y el segundo estaba circulado Mira cuánta sangre daba en Sancur y me metió en la tienda Y lo de Chispé, mira Que se andaba pucucito, esa De igual manera yo agradecer a todos los lectores Porque fueron como 10 quizás Son más, son más dulces Que aportaron para poder hacer su bien Está muy bonita como quedó Allí salieron también, bueno, las series Vaya las han visto cuando este video ha salido A hacer otro video que les gusten las series De igual manera, se brita a que salen a todos A Lájima Maya, a María Salgado De ustedes, que les quieren mucho Gracias Techo, como les gustó la fiesta o no les gustó Yo me la pasé ¿Quieres volverla a repetir o no? Yo me, bien bajo Me siento bien, bien culo Digo la mamá Y yo me siento ¿Y por qué no hubieran modelado igual a las normas? Ya iba a pasar yo pues Y no, yo le digo, así le hubieran hecho Y fue en el aniversario Y fue el aniversario, el primero No, pero que ese día solo la familia de los integrantes fue Y abuelo al canal de Cesarín que invitamos también De igual pues yo le doy gracias a Dios Porque, bueno Él es principiantemente Quien le tocó el corazón a cada uno de estos suscriptores Para que nos ayudara Para nos valorar en esta acción que vamos a tener Que nos va a multiplicar en grande Con salud y vida Y mucho más A cada uno de ustedes por esta bendición Crean lo que nosotros le hemos pasado De maravilla, estuvo lindo No se pierdan los videos Y esperar para que a ustedes también les guste Y gracias Gracias siempre porque no los dejan abajo Bendiciones amigos A cada uno que ustedes miren este video Por bendiciones Y aquí le pago a Chongo Aquí le pago a Chongo Le dicen que El teléfono Mira que no me puedo ¿Cómo que por teléfono? No, 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 no Una texcara sagrada Chongo A mí no, no me han preguntado ¿Le gustó o no le gustó el elemento? Mire que pues la verdad Gracias a Dios pues Todo esto nos salió bien Como usted lo había pensado Y pues gracias a Dios Y a los amigos suscriptores Que este año Fue bastante mejor Que el año pasado Pues porque el año pasado No invitamos tanta gente Como invitamos ahora No, no, no comimos ni cena tampoco Bien Parece que sí Ojo usted ¿El qué? En el aniversario Bien, en el anterior Si comimos cena Nos comimos unos pasteles Pero no hicimos juego Solo pasaron a modelarnos Y ahora ¿Hubo comida o no hubo comida? Ahora hubo comida Hubo pastel Pero nos lo comimos Hasta tuvieron reto Juegos, quesadillas Gaseosa, agua Gaseosa, agua Jugo natural De piña, de limón Con agua ¿Y por qué no nos dicen? ¿Hubo desayuno? Hubo desayuno Almuerzo Cena No, el desayuno mañana Bendito sea ¿Sí? Y va a ver desayuno el día de mañana Porque quiero atender al muchacho Y todavía tenemos gaseositas allí Para cuando el canal Pueden hacerse unos gaseositas Y agradecerle todo el corazón A los amigos suscriptores Que han apoyado Esperábamos allí Que el tercer aniversario No que sea lo mismo Que sea más grande Pero que pueda ser un poquito Bueno, más grande también Y pues divertirlo ¿Qué es el más grande? El tercer aniversario ¿Ya está pensando en el otro? ¿Ya? ¿Ya está pensando en el otro? Chongo Anocheciendo ¿Sabes qué? Uno hay que pensar Uno hay que pensar Y soñar Para que eso sale bonito ¿Ya? Soñar Y pensar En un rancho Nos vamos a ir la segunda semana ¿Dónde de todos los suscriptores? ¿La segunda semana de qué? La segunda semana De agosto Nos vamos a ir La segunda semana Nos vamos a ir Por un rancho 24 horas Gracias al amigo Amaya Nos vamos Ya me dijo ¿Para allá a la playa de San Diego? No puede ser Me dijo que averiguara Aquí A vista el mar No hombre Vamos allá Él parece que ya tenga salud Y tenga trabajo Y que yo cita usted En conmigo También los va a mandar A Guatemala ¿A dónde? A Guatemala No sé a dónde Los va a mandar Pero los va a mandar La verdad Fíjense Le agradecemos mucho Al amigo Porque Él siempre patrocina Lo que son los viajes A esos lugares bonitos Que prácticamente De nuestra parte No quizás no saliera No llegaríamos Hasta ese nivel Así como somos De pequeños Ahorita Y que el canal No responde Pues Somos halagados En canales pequeños Andar donde Más o menos Conociendo lugares Porque uno grande Un canal grande Ya no necesita Que a veces Que a veces Lo apoyen Ya necesita Menos apoyo O sea No es que no necesite Un canal grande Por ejemplo Los canales grandes O sea Ellos tienen fondos Como pueden salir Sin ningún espectáculo Nosotros necesitamos Que nos apoyen Porque no tenemos Los fondos No sale del canal Los fondos Para poder salir Cierto Y decirles Que yo no voy a tener Problemas Cuando salgamos Porque ya Ya tengo los 18 años Y un día más Que te saque Tiene que sacarte El pasaporte Ustedes tienen que sacar El pasaporte También Tengo 18 años Y un día más Ustedes tienen que sacar El pasaporte Porque tienen que estar Todo en regla Allá me dijo 25 dólares Allá en la cascada Vamos Me dijo Que lo saquen Que lo saquen El pasaporte Dice Porque Mincho No se acaba El pasaporte Tampoco Pero como Si no vamos A ir allá También A A Roatán Honduras Ahí sí Ya no ¿A dónde? Allá Estaba saludando La mía María Luz Así es María Luz No te creas Mi mamá ¿Se acuerda? Cuando le decía Suegra Cuando uno Agarra una amistad Y se acuerda De la persona Sí 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 No te creas ¿A quién? Esta reclamando Ya ¿A quién? Esta reclamando Ya ¿A quién? ¡A tu cara lindo! ¡No! 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 Es que esta bicha es clara y pelada. Es directa. Esta igual a Yuli. Esta es la de las cosas. Esta es recta. Mira, esta es el dedo. Vamos a ver los amandantes. Así me dijo Quina Maya que... ¿Estén preparados? Con los pasaportes. Sí, porque yo tengo que sacarle a la niña. Y a la Ana también. Hagamos algo. Pague usted el microbo y nosotros nos pagamos el pasaporte. ¿Puede estaría barato? Oye, ¿cómo cae? Ah, bien. Si tienes que sacar a la niña la Ana. Hoy si paga el micro. O nos paga el pasaporte y nosotros el micro. Bien barato nos paga el micro. El año pasado nosotros pagamos entre todos el microbo. 10 dólares cada uno. 10 pesos. 10 pesos. Y nos vamos a ver yo. Ya no hay que vendemos para ese piso, para ese día. No hay que sacar pasaportes. Yo voy a ver si compro huevos de la hiena para ir a revender. Que a vos estamos buscando. Vamos a vender los huevos de la hiena. Te acuerdas antes hermano. Te acuerdas de los huevos. 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 Y ahora sí. Y los huevos. Ahí está bien. Ángeles. ¿Eso es el tuyo? ¿Tienes pasaporte? Es chica. Yo fui de acá para el pasaporte. Y para el pasaporte. ¿Para dónde viene? El sello no va a hacer daño. Sí. Ellos sí. Él se puede llegar allí para poder tener malas. Cuando fuimos allá. Para cada país que va le ponen el sello. Sí. Ay qué bonito. Tenemos bien la oportunidad de estar en 48 países con un pasaporte. Cuatro. Uy. Sí. Salen en algo. Sí, salen en algo. Que te manden para el 48. Pero para que tengas el piso, papá. Cualdad, ve. Cuarenta, ve. Quanto hay que ver. Cuarenta. Guay, enséñalo. Importante, importante. Ey, señor. Vamos a bajar cinco minutos. Dígale allí. Es de la Yuli. Yo. No sé. Es de las nueve. Es de las nueve. Este. El de la Yuli. República de El Salvador. Emily. ¿Voy a sacar cuatro yo? de dylan de la yuli y de diego y el millo 4 y por qué son gome gome porque no un casado gome gome la gana es gome pero es que no somos nada yo soy menjibar arevalo y jesús es calderon garcia la norma es arevalo garcia llevo el apellido mío por eso es que congenian por eso es mi familia es que varias equivocas de que yo congenio con la norma y yo mi familia yo la respeto más que nada si la quiere se reventó mire vean la norma la cara